Música El canto donde el amor no sabe, está tan solido, es el que ya no te vea. Música Que la copra que la velará Colombia, vamos a platicar de amor. Música Ya no vendrás y tu recuerdo me ha parecido un temor, sufro al mirar. Música Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regresé. Música Música Treinta cartas que van que te abasto y a ninguna de ellas me das contestación. Música Será porque no las has reído porque no te cansan y con preocupación. Música 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 Gracias.